Pues qué tal sabanduches gamers, estamos aquí en otro Back to the Game Ya estamos en este pinche juego culero que está mejor que la carnala del changuito que es Mario Galaxy, hola por cierto yo soy Changuito No, la neta no sé si está bueno porque está re culero Eh, pues mira yo, vamos a darle, vamos a... Antes de que le apretes cualquier botón, déjame hacer lo que quise hacer con el otro juego de racing ¿Me das chance o...? Sí, 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 sí Vamos a jugar el título de... Super Mario Galaxy Ahí está, ahora sí Ya lo vieron en pantalla que salieron en el 2007 Así es Dale, mi querido este... Pero probemos a empezar, ¿no? Eso no creo, bueno Y pues vamos a darle... ¿Cómo lo haces? Vamos a darle... Ay cabrón El A, güey, el A El B, güey, el A y B A y B al mismo tiempo Ahí dice A y B Vamos a escoger... Ay, ay, ahí está Él es el derecho Ahí dice, ya le quemé el... No lo voy a hacer el derecho porque acuérdate que... Ay, A, 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 B Ese es el título, chicos Es el Mario, Super Mario Galaxy Para la Nintendo Wii Ajá Eh, quiero decir, hablar un poco... Voy a hablar un poquito más, este, de tema personal Con carácter personal Porque como está el... Todo el mundo sabe que está el Mario Galaxy 2 Dicen, y la prensa también ¿Está mejor? La prensa Ah, yo pensé que la prensa La prensa concuerda en que está mejor el 2 Pero vamos a hablar ahorita, básicamente, la más de este, ¿no? Del que he probado La verdad, yo lo pongo entre los mejores Para la próxima temporada, probamos el 2 Me parece excelente Para la próxima temporada Digo temporada que venga chinguito Porque con eso de que se va a China, Japón, Marina Tardo en mi regresar Este es un chayagín Quiero... Bueno, quiero resaltar que para mí Este es uno de los... No el mejor Ay, perdón por Dios Ajá Pero sí uno de los mejores Mario Bros Eh... Yo no he probado el... Yo no he probado el 3D... El Mario 3D... 3D World No lo... Bueno, sí lo he probado, pero poco En esto probó más Sí es un juego excelente por lo poco que vi Ya se trabó el juego Es de... Pero sí es... Cada que me dices eso, tiro al pinche Cada... No, entonces... Tienes que apretarle a, güey No, no, se trabó Porque... Ahí está ya Ahí ya Ahora sí ya Ah, güey Ah, algo Pórtale, apreté este y ya se destrabó Ahí está Sí, lo que estaba haciendo No, es que tiene eso, güey Eso fue lo que no me gustó, güey Salen las lejitas Como que tiene una pausa Ah, ahí el Mario Ajá La lees Como que el juego te da la pausa de que leas bien el desmadre Ahí está el juego, güey Miren Ajá A ver, sígueles, sígueles Y yo voy a dar mi bederito Mi bederito Mi bederito Mi... Así Hijo, lo que... Hijo, lo que... ¿Sabes qué? Estoy viendo Ajá Que no da... En este juego Mario da como una especie de vuelta Pfum Como el crash El gatillo Brincales Ajá No, no lo da Bueno, ahorita vamos a ver si lo vuelve a dar Porque no da el... Da como una especie de vuelta Deja a ver si más adelante lo hace A ver Pues yo me acuerdo que ya desde un principio lo hacía Mmm... Me he hablado mucho en este juego No, girando al análogo porque en el... No, al análogo, güey Brincando, güey No, lo puede dar, lo puede dar este... Porque nomás tiene A y B, ¿no? Y el único que descubro fue este botón Y a los demás no... Pero es que cuando... Así y eso Tenías que agitar el... El Wi-Mod Y la va... Pero lo supongo que lo puedo hacer con un botón Este es el Wi-Mod Bueno Ah, no, creo que no lo puede hacer ahorita al principio Se decía ¿Qué pasó cuando fuiste después de ver el ruido del marquete con el jefe? De la familia Agustin Nada Mmm... Chinguito, te veo medio güey Bueno, aquí llega Bowser Hace su desmadre con sus barcos Empieza a bombardear No me acuerdo cómo se llama el reino, reino... ¿Pitch? Reino del... Del reino... Brombo Brombo, brombo No, bueno, hongo en español Mmm... Pero aquí la gran diferencia es que ya el ataque ya no es en la tierra O en la tierra no es en el mundo de... Bueno, de mundos... Si no ya es en el espacio Ya se va en el espacio Así es Mmm... Una de las características que me gustó mucho de este juego... Que le hacen una especie de tributo a Mario Bros 3, si se dan cuenta... Ah, pausa... Nada más quiero que vean las imágenes como son bien pinches pixeleadas de la verga Eso sí En esos full media... No, en esos... No, son cortes de escena porque los full motion no tienen full motion video ¿Cómo se llaman estos? Mmm... Cortes de escena, ajá... Muy... Pero se ven muy pixeleados... A diferencia... Es que eso es lo que critique de Mario Galaxy... Porque el juego se ve mejor... Ya el gameplay se ve mejor... Pero ya el... Ajá... Se ve mejor el gameplay que los... Los cinemas... Exactamente Mmm... No sé si lo podemos quitar... No, no se puede... ¿Qué es con el agua? No, güey... No, no... Close... No... Sí... Que sí... Ahí está... Eh... No, no, no... Dice nada... No, no... Tienes que quitar... Bueno... Eh... Ya empezó... Ahí está... Porque es el... El ojo de la... De la pichi... Mmm... Pichi vieja... Ah, te decía... Que este juego para mí se me hizo estupendo... Para ser un juego de Wii... A mí en ese entonces se me decían que tenía buenos gráficos... Obviamente la resolución está de la chingada... Eh... Me llamó mucho la atención... Sobre todo el arte... El diseño de niveles... Porque hay una parte donde Mario... Está de cabeza... Obviamente porque... Eh... Interactúa con varios mundos... Como dices tú... ¿Qué pasó? ¿No está grabando? No sé... Ah, te decía... Yo lo consiguió uno de los mejores juegos... Ay, no... Es que yo no he probado... En su totalidad... En su totalidad... 3D Mario World... Eh... Sígueme, sígueme... Y antes te hago la pregunta del montón... Del millón... Entonces para mí... Para mí... Es un juego bastante bueno... Eh... Obviamente bastante bueno en sus gráficas... Para su momento... Para su momento... ¿Y para la qué? ¿Dice? 2007... Obviamente... Pues hubo juegos muchísimos... Geores gráficamente... Pero estamos hablando del Wii... Una consola que era casi igual de poder... Que en un Gamecube... ¿No? Entonces... Bueno... Para mí lo que hizo Nintendo fue maravilloso... Sobre todo por la interacción de los planetas... ¿Cómo hizo la interacción de...? ¿Cómo se llama? De... De... De la gravedad en los mundos... ¿Vaya? Porque como aquí... Ahorita... Bueno... Vamos a ver... Se ve como Mario... Va a... Está de cabeza... Y... Y va interactuando diferentes... Este... Muy... Con los personajes... También vuela... Bueno... Ya lo hemos visto que hace Mario Bros 3... ¿No? Pero pues aquí vuela... Eh... Utilizando la gravedad a su favor... También aquí ya salimos de la tierra... Y como siempre... Se llevan a la princesa... Y hay que rescatarla... La verdad es uno de mis juegos favoritos de Wii... Solo... Solo atrás... De... Hay un juego que se llama... Eh... Mario... No... Wario Inc... Que la verdad... Para mí es el mejor juego de Wii... Ya que utiliza de una forma muy original... El Wii Mod... Y todas las... Las cosas originales que había en su momento para el Wii... ¿Cómo poder este... Según utilizar tu... Bueno... No quiero andar... No quiero andar... No quiero... No quiero... Son varios minijuegos en Wario... En Wario Inc... Wario... Yo juegué Wario... In Wario Land... Que no es lo mismo... Muy buen juego... Wario... El alter ego de Mario... Sí... Sí... Digamos... Aunque estaba mejor la hermana de... Bueno... Del Mario, ¿no? Mmm... Ahora que lo que tienes que hacer es atraparlo primero... Al perro... No, lo sigues... Lo sigues si salen otros conejos... Pero ahorita lo tienes que atrapar al Wii... No... Que lo sigues, güey... Te lleva otros conejos... Ah... Bueno, atrápalo... Bueno, sí te lleva otros conejos... Bueno, ahorita sí, pero lo tienes que atrapar... El Draco no es pendejo... Disculpen por no conocerle a esas pinches consolas pedorras, ¿no? Eso es lo que te decía... Mira, a ver... Si te das cuenta cómo va interactuando... Obviamente no te puedes caer por la gravedad... Del planeta... Pero no lo quiero... Aquí te regreso, güey... Aquí tenemos que atrapar al Pinch Conejo... Joder... Bitch... ¿De qué? De Pinch... De Pinch... De Pinch... Y luego sale la Rosalina... Ah, maldito... Ahí está, yo lo atrapeo... Deja de estártelo cogiendo, cabrón... Y se convierte en estrella... Ah... Bueno, vamos a atrapar... Las influencias y marihuanadas de Mario y de Hideo Kojima... Fíjate que ahorita que me acuerdo... En todos los años que lleva About the Game... No habíamos jugado un juego de Wii, ¿verdad? Hasta apenas, ahorita... Claro que sí... Esto no sé si no recuerdo... No, no habíamos jugado... Esos son los primeros... Vamos a agarrarlo... Vamos a agarrarlo... Ahí está... Es que tú... Tú pides... Tú pides... El que no habla a Dios no lo escucha... ¿Qué quiere? ¿Qué es otro juego de aquí, hijo mío? Pero esos son los que más me gustan... De verdad que... Sí... Ay... Me gusta todo eso de que vas de cabeza... La verdad es que sí me mareaba un poquito... Porque aquí se ve... Exhibe relax... Hay unas partes donde Mario de plano... Hace la interacción de cabeza... Normal de cabeza... No, no, está cabrón... Pero la vez me gustaba... Aquí está... Ah, pichiconejo de acá, papá, que joda la chica... Aquí está... Yo siento que la idea... Y perdón que me mal... Mal... Mal vea... Salió de... Una combinación... De... Mario 64... Con un juego... ¿Te acuerdas que salió Tetris? Y salió una versión de Tetris... Se llamaba Tetris Fair... En... O Tetris Sphere... En Nintendo 64... Que era un Tetris... Era una bola de... Una esfera... Ajá... Que armaba ser Tetris, ¿no? En... En espera... Para los que tuvieron Nintendo 64... Saben de qué juego hablo... Entonces... Yo siento que es este... Como que esa combinación... En el mundo, ¿no? De... Mmm... Aunque dice Miyamoto... Que no... Que no, que güey... Que no se basó en eso... ¿Eres el senador de Miyamoto? No, no, no me refiero a eso... Sino que... Según tomó inspiración... De un... De un juego que se llama... Ratshen and Clan... ¿Has escuchado hablar de ese juego? Ah, muy bueno, muy bueno... O sea, Hideo Kojima se lo... No... Shigeru Miyamoto... Se lo robó Hideo Kojima... Es que antes de este juego... Así de... Que vas de cabeza y todo eso... Había un juego que se llama... Bueno, hay un juego que se llama... Ratshen and Clan... Que era de Playstation... De Playstation, exactamente... Ah, no, sí tienes razón... Aquí ya te da el poder... Que... Las giras... Mira, bueno, aquí te dicen... Que lo pruebas... Unos pendejo... Perdón, ¿no? Digo... Hasta yo te... Que te perdone Dios, cabrón... Ya está la Rosalina... ¿No se llama Rosalina? No me acuerdo... Como se llama esa cosa... Como se llama esa cosa... Pero ya te la quisiera ver... En el Motel Bates... Con ella, culero... En el ABC, güey... Ok... Ah, tira... Me dice que... Que me diga... Que diga el Kefren... Se llama Rosalina... No, a Chile... Ahí está... Mirada la estrellota... Se te ve... Bien grandota... Es lo que me gustó... Era... Cuando vuela Mario Bros... Uh, todo eso... Se me hizo estupendo... Vamos al primer mundo... ¿Y qué tiene de especial eso, güey? Eso me hizo padre... Ok... Chanquito... Como que te nos has venido... De más a menos, güey... ¿Qué pasó contigo, güey? Ja, ja, ja... ¿El COVID te dañó las neuronas? ¿O qué ha pasado? Cuéntame... No, pero me gustó muchísimo... Sobre todo los colores... Ya sabes que Mario Bros... Es un juego de colores... De neta que si fuera... Si fuera comida... Sería como los pastelitos, ¿no? Obviamente no es tu... No es tu comida favorita... Comes algo... Y te vas por tus pastelitos, ¿no? A mí Mario Bros... Se me hace como juego... Como si fueran dulces... Es estúpido lo que te estoy diciendo... Pero es lo que se me imagina... Como que vas dentro, chinguito, ¿no? Ah, todo eso me encantaba... El chinguito va dentro... Ah, y ese es un hoyo negro... Chin, ya caí en el hoyo negro... Ponme atención... Como que vas dentro... A lo mejor te pongo... Pero de rodillas... Pero para que así me entiendas mejor... Ah... Para que te pegues a la lado, ¿no? Ja, ja, ja... Toma, puto chinguito... Otro... Otro, jefe... Ya le alburgué... Ya le alburgué... Fíjate que este juego... Lo quisiera para... Para mi hija... La verdad... Pero creo que... Tienes razón... Yo creo que le gustaría más... 3D... Mario 3D World... Porque es un juego... Un poquito más... Con el estilo clásico... Yo creo que tu hija... Se va a casar mucho con... Minecraft... No, no se va... Ya... Se casó... Con ese y con un juego... Roblox... Roblox... Hijo... Ama Roblox... Por cierto le tengo que comprar... Por cierto... Le tengo que comprar una Google... Una tarjeta de Google Play... Para comprar no sé qué cosa... Pero bueno... Yo creo que no he jugado el de... No, que si ya le he comprado varias... No, y luego deja... Deja que... Que tengas el... El Xbox... El juego de... Unger... Unger... Dime... Unger... Ah... Aquí está chido... Como lo... Solo tienes que patear... Pateame esta... Bueno... Un juego que la verdad sacaba al máximo provecho del Wii... Se movía a 60 cuadros la resolución... Esta culera si yo lo entiendo... Pero todos los enemigos que ponían en pantalla... Y todos los escenarios... Utilizaban el Maxi... A diferencia de los residen que probamos... Ajá... Si está a 60 cuadros... A 60 cuadros... Si los otros eran como a 30... O 27... Como dices tú... 60 cuadros... Continuos... Eso sí... Exacto... Continuos... Eh... Esto me encantaba por la temática que era... Que estaba Mario en el espacio... Dos... Eh... Por la temática... Cómo vas dando de cabeza... El... El... El mundo... Cómo se ve... Por ejemplo... Ahí está el planeta Tierra... Todo eso me encantaba... Obviamente... Más... Más adelante... Vas a explorar... La profundidad... Exactamente... Porque se ve... Sabes que nace eso muy bien... La serie God of War... Pero los primeros... Los que eran más hack and slash... Eh... ¿Cómo se le podría llamar? Que te veías muy chiquito y... Ajá... Sin albur... Y se veía todos los escenarios grandotes... Dame... Eh... Una explicación de por qué este juego se ve de cabeza... Jajaja... Ah mira... Ya la vi... ¿Ya la viste? No... No... ¿Tú la viste? A ver... Ah... Dale... ¿Dijiste ya la vi? ¿Ya la viste o ya la viste? A ver... Es tú... Ah... No... Ay... ¿Por qué la estrella está de cabeza? Porque la vamos a salvar... Pone atención cabrón... Pone pero... Ah... Ah... Toma... Que todo el mundo te dice en el bajo mundo el... Jajaja... Que dice el... ¿También? Se me olvidó el nombre de ese pendejo... ¿Se le dice en el Bencho? No man... Ahí está... Ah... Pincho un guate... Toma un guate... Y te daría... ¿Cómo se llama su personaje? ¿Darth Cephyro? Ah... El Hardcore Gamer... El Hardcore Gamer... Sí... Era su nick era... ¿Qué es? ¿Darth Cephyro? Deja de darte toques mijo... ¿Quieres toques? Ahorita te los doy... Toques... Toques... Bueno... Ya no hay que tomar cuando hacemos esas gameplays... No hay gameplays porque... Hijo de su madre... ¿Y aquí si se mete alguien en el cubo? Sí... ¿En el tomo medallas? ¿En el rollo negro de medallas? Jajaja... Que sale... Jajaja... Ahí se pone de cabeza... Y toda esta interacción... Todo eso... Todo... Todo... Más bien sabes que... Interacción cabrón... No ha querido ya más interacción... Con los mundos... Pinche chango castroso güey... Es que me gustó también el arte... Más que nada el arte... A mí yo lo disfruté muchísimo... A mí me gustó el kefe... Jajaja... Oye... Y me sorprendió bastante... ¿Qué es que terminases el 3D Mario World al 100%? Todas las... Bueno... Obviamente es que... Hay este... Calcomanías... Que... Eh... No las puedes desbloquear... Porque son compradas... Por... Por los Amiibo... ¿Cómo son esas madres? Los... Monitos... Entonces... Obviamente... Pues me faltaron... Este... Esas calcomanías... Pero las estrellas... Están todas... 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 Tú, ¿no? Ah... Pero tú no dime... ¿A ti por qué te gustó 3D Mario World? Porque lo jugó... Lo jugaba tu hermana... Y dije... Ay... Y me enamoré de ella... Jajaja... De la consola, ¿no? De tu hermana... Jajaja... Oh... Que la cazería, güey... Mira... Toques, toques... Tiene la rampa el güey... Pero no... A huevo los toques... Pero... Como cuando nunca... Está agarrado un control de Xbox... Pero bueno... Eh... Creo que la diferencia... Entre este y Mario 3 World... Es que este es más abierto, güey... Eh... Eh... Definite... Mario 3 World... Es como que un poco... Ligeramente más lineal, güey... Ligeramente... Más el estilo... Combina un estilo... El juego clásico... Como el de New Super Mario Bros... Exactamente... Sí, sí... Yo estoy casado con los Mario... Antig... A viejitos, ¿no? A la vieja escuela... A la vieja escuela... Sí, tiene un poquito de libertad en los mapas... Pero son... Son muy lineales sus mapas, ¿no? Y este, pues... Ah... Ya, Mario... Y este sí está más... Como que más... Estás en el planeta... Es muy aventura... Que no es un planeta... Muy grande... Pero es abierto, ¿no? Vete a donde... Explora el planeta... Como ahorita... Toda esta zona... Explora el agua... Y es tu... Tu... Tu pedo... Cómo vas a salir de ella, ¿no? Ajá... Y por ejemplo... Este tipo de juegos... Cuando te dejan ese mundo abierto... Y no tienes ese... Esa linealidad... Al menos para mí... Y eso yo hablo por mí... Eh... Repito... Es mi... Mi opinión mía de mí... Porque solamente es mía... Porque es de mí... Es de ti, ajá... Eh... Que obviamente... Por lo que entiendo... Por lo que estoy viendo... Tienes que activar todas esas madres... De color azul... Según yo... Es lo que... Primero lo entendí con amarillo... Pero otra vez con azul... Según... Por lo que estoy viendo, ¿no? No estoy... No estoy... No estoy... Sino que sea... Toma, Sergio... Ya me caigo... Porque por ejemplo... Ahí está girando ese pinche mazo... Como chinguito... Le vale ver... No le... Que tampoco llegas... Ah, cabrón... A lo mejor baja... Se activa... Las demás... Este... A lo mejor... Dije... No me vas a poner peña... Pinche drag... ¿Cuánto dijiste? Ah... Me decías de 3D Mario World... Que ese... Repito... Es más lineal... Entonces eso... Me encantó la gráfica... Me enamoró la gráfica... Y ya se ve más fluidos... Intacuados... ¿Qué es de 2? Que creo que hay gente... Que lo malinterpreta, ¿no? Yo creo que... O sea... Si es un juego que tienes que competir... Con tu compañero... En los puntajes... Pero creo que... Creo que la mayoría del juego... Tienes que... Si vas a jugar... Un título de esos... En cooperativo... Creo que su mismo nombre lo dice, ¿no? Cooperativo, ¿no? Ajá... Y cuando yo lo probé... Con la persona esta... Eh... El cooperativo no era... Bueno... Como él ya lo dominaba... Ajá... No era cooperativo... Ya era de... Pues te voy a ganar un puntaje, ¿no? Ah... Ya, ya, ya... Porque... Ahí está... Ah, pero ahí está... Esa... Chinga... Ah, huevón... No pinche de la coña... Es un pendejo... Cómo él lo encontró... Ahí está la gran estrella... Ajá... Entonces... Ese... Ese... Yo... Yo lo así... Repito... Es mi punto de vista... Yo lo vi así... Fue de... Como era un gameplay... Que se iba a subir... Se iba a mostrar a un público... Es... Voy a demostrarles... Que soy más cabrón que este pendejo... Entonces... A mí ya no me dieron la oportunidad... De prueba... Lo disfruta... Lo se trata de esto... Y vamos... Te doy chance... Las primeras mis... Como pasó contigo... ¿No? Güey... Te doy chance de que ganes la primera... Bueno, era porque... Tú ni yo... Ajá... Como cuando lo hicimos tú y yo... ¿No? Prueba esto... Aquí ganas la bandera haciendo esto... ¿No? Ajá... No, fue de... Eres un pendejo... Eres un pendejo... ¿No? Entonces me saqué de onda... Y dije... Güey, qué pedo... ¿No? Y dije... Bueno... Si estoy muy... O sea... A lo mejor el gancho fue... Si estoy muy pendejo... Como para pasar este juego... Y luego para colmo... De la misión 1... Te saltan a las misiones especiales... Que tú sabes... Como los Mario... Desde el primer Mario... Hasta el Mario 3D World... Que el mundo especial... Son misiones muy complejas... Si la primera misión... Güey... No la pasaste... Y no la entendiste... Y te mandan a las misiones especiales... No las vas a pasar... No las vas a pasar... Güey... Y me hizo ver así... Güey... O sea... Como si no eres un pendejo... Güey... Porque no... No lo pasaste... No sé si me expliqué... Y el mismo... Todos los Mario son así... Güey... Van de manera progresiva... Va aumentando la dificultad... Mundo con mundo... Y en eso... Y ese güey me saltó de la primera... A las misiones especiales... Y que te lo sé... Oh yo me iba a estar yo un pendejo... Güey... ¿Qué me explicó? Si, si, si... Luego te mandó al ruedo... ¿No? Y como... Y si no hay pedo... Güey... Estuvo bien... Porque a lo mejor levantó en mí... Ya de manera muy... Personal... Ese reto de decir... Yo lo voy a acabar... Y me gustó güey... Me fascinó el juego... Y es un juego muy bonito... A diferencia de... De Zelda... Bright of the Wild... El de Breath of the Wild... Es que no es lo mismo... Porque... Zelda Breath of the Wild... Es un otro sistema de juego... Que les da mi crítica... Contra los... Contra los juegos de Nintendo... Para la época... Y ya estamos hablando del Wii... Que ya existía el 360... Ya, eso es obviamente... El 360 de Play 3... El Play 3... Ya había juegos con voces grabadas... Obviamente... Desde... Desde el Play 1... Esto que estamos viendo... Es esto... Estos diálogos escritos... En inglés... Bueno... Ok... Son juegos japoneses... Con traducción al inglés... Y que no tenga voz... Y el reto de Wild... Es nuevo güey... Ya existen juegos... FIFA... God of War... Hasta Mongoose... Que están en español... Con voces... Con voces... Y que digas... No mames Nintendo... Sigues haciendo juegos... Donde no hablen... Y Breath of the Wild... Que es un gran juego... Un gran juego... Que llegas con un güey... Que te digas... Sí, mire... De hecho es una de las... Ponerle voces... Sí, claro... Eso siempre me ha cagado de Nintendo... Y fíjate... Es una de las cosas... Que le criticaron... Talón de Aquiles... Ah... Si es... A Breath of the Wild... No mames... Pero creo que ya... En Breath of the Wild... Ya hablan... Que nos diga... Que ofrecen... Si es que está viendo este video... Si es Rosalina... Esa vieja si o no... Es que no me acuerdo... Rosalina... ¿Quiere Rosalina? Rosalina... Algo así... Es que la primera... Esta no es Peach güey... No... No es Peach... Hay varios... De hecho es como una especie... De la reina de las estrellitas... Ay... Pero que bonito... Ay... Me gusta mucho como se ve... A mi me gusta la... Bueno... Ay... Es que sabes que... Yo sé que 3D... Bueno... 3D Mario World... Tiene mejores gráficas... Porque sé que es una consola... Mucho más poderosa que el Wii... Yo me estoy viendo que es un juego... Muy bonito para las capacidades del Wii... Si me entiendes... Tú dijiste que se ve pixelado... Si claro... Pero que... Es cuando me sale mi lado... Más puña... Yo creo... En cuestión de los juegos... Porque siempre los juegos de Mario... Me han encantado... Y aquí vamos a los diferentes mundos... ¿A qué nos explican? Oh... Rosalina... Pero el Draco no es pendejo... Pero yo nunca dije que era... Yo dije... No sabía... Ah... A ver ahora en el suelo... Ah... Ah... Puch Torres... ¿Qué has hecho de mi amigo? Vámonos... Chayote, güey... Chayote... Calidad, precio... No mames, güey... Esa es mi tercera, cuarta generación de Xiaomi... Y así como te lo azote así... Todos los que he tenido... Los he aceptado igual... Ah... Ninguno se me ha reventado de la pantalla... Ninguno... Es más... Les voy a contar... Les voy a contar una vez... Hice un festival... Un día de... En mayo... Que es la temporada de color... Y nos mojamos, güey... Llevaba el celular... Justo aquí en la bolsa del pantalón, güey... Me lo mojaron a más no poder, güey... Y no... Hacía cubetadas de agua... Así como... Así como un sábado de gloria, güey... Y me empezó a sonar... Y el ruido así... ¡Guau! Es que ya valió verga mi celular... Pasó una hora, hora y media, güey... Y me empezó a sonar... Sin pedo, güey... Dime si me valió mi celular... No, man... Nada... Mira... Calidad, precio, papi... Sigan comprando esas chingaderas de los Samsung... Sigan comprando esas puterías de mamadas de... Que... Como mi mujer que se compró un pinche motorroña... Y valió verga la cámara... Yo creo que... Pregúntale que celular tiene ahorita... Un Xiaomi ya... Mira... Lo ama, cabrón... Lo ama... Chayotes... Fíjate que a mí los juegos... La única compañía que odio... Bueno, no es que odie... Sino que se me hace muy inflaboradora... Nintendo... Aparte... No, de... En cuestión de los teléfonos... Es Apple... ¿Qué eres con Nicole? Es Apple con sus iPhone... Ah... No, estamos hablando de Apple... Es Google y aparte... Eso sí, dices... No manes... Ah, qué... Aquí estamos en la primera... Ahora sí, en el primer mundo... La primera misión... ¿Apenas? Sí, el otro fue como... Especial de... Para que llegas apenas a la primera misión... Lo que pasa es que... El otro fue como el intro... Reconocer... Conocer a la... Bueno, ya decimos que se llama Rosalina... Y te manda la misión de que... Ha perdido sus estrellas... Todos sus... Porque es como una especie de princesa de reinas... O reina de las estrellas... Entonces tienes que juntar un chingo de estrellas... Estrellas... Para liberar el mundo... O sea... Cositas así... Ya sabes que las historias de Mario... Son una mamada... Ah, perdón... No, o sea... Está bien... Porque... Eso... No, yo no lo critico con Mario eso, güey... Porque Mario no necesita una super historia... No, no... Pero es... Pero... Lo importante es de que tienes... Que cumplir con ciertas... Este... ¿Cómo se dice? Misiones... Para poder avanzar... Eso es lo padre... Ah... Todo eso me encantaba... No se ve mal... No se ve mal... Y para un juego de 2007... Y del Wii... No mames... No está mal... Pero comparado con Nintendo Mario 3D World... Ah, bueno... Pero... La neta... Sinceramente Nintendo te lo digo... Venga le, güey... Para que lo amantes a la verga... Ay... Venga le... Creo que esos dos güeyes... Los empujas, creo... Ay... Pero... Yo siento que si ya le hace falta a Nintendo... Actualizarse, güey... Si ya le hace falta... No mames... De por si... Díganle a... A Chikero... Chikero Miyamoto... Chikero... Que ya saque... Mario 3D World 2... La neta... Yo amo y aprecio... Mario 3D... 3D World... Y yo sé... Espero de todo corazón... Que salga un 2... Mira... Ah... Te iba a preguntar eso... Cuando empezamos este juego... Ya para él... Este... ¿Cuáles son tus mejores juegos de Mario? De Mario... De todo... El primer... Top 5... Top 5... De más a menos... O de menos a más... De menos a más... De menos... No... No... Pues dices que estoy a ser el pedo... Y que bueno que no sé yo... Me gallo... Me gallo... Fue muy difícil... La verdad me lo pusiste súper difícil... Pero bueno... Este es el chiste... Este es el chiste... Ah... Morí... Eh... Super Mario World... Un juego que no mames... Cuando yo conocí el Super Nintendo... Dije... No mames... Las gráficas... Y sobre todo cuando se montaban el Yoshi... A mí se me hizo que se... Así... Algo de... Fuck... En el número 4... Yo creo que... En el número 4... Super Mario Bros 1... El 1 fue lo que empezó todo... Yo cuando vi se me hizo muy divertido... Sobre todo porque... Me gustaba la idea de ver cosas con ojitos... O sea... Pero creo que así no lo hemos... No lo hemos hecho en un back of the game... No vea... Del 1 es... Una verdadera falacia... No haber hecho este juego... Sí, sí, sí... Eh... Ya hicimos... Ya hicimos el del 2... O mejor... En el 3... El 2 aquí en América... Pero aquí en América no era... ¡Ay! No era el 2... Hicimos del 3... O mejor... Ya hicimos del Mario Bros... Pero no de... Del 1... ¡Ah! Y aquí ya moría... Ah, no... Ya no, ya no... Te quedaba una de vida y ya... Una vida... Y ya una... Aquí... Fíjense que aquí ya tienes como un tipo sangre, ¿no? Sí... Ok... A ver, estamos a matarlo... Creo que no... Ahí está... Ahí está, puta... Toma, pinches... Eh... Fíjate que no se ve mal... Mal el juego, ¿verdad? Lo único malo para los que... Como lo estamos emulando, chavos... Es de que no tenemos el Wii Mou... ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Adiós, no! Muerto... Y es que más... Sorprende más porque... Es un juego de 2007... En una consola que tiene, te digo... El poder de un Gamecube... El Gamecube, como todos sabemos... Es una consola que compitió con el Play 2... O sea, es un juego... Es una consola del 2001... O sea, es un... Es como un Gamecube... Un poco mejorado... No... No se ve mal... ¡Ay! No, claro que no se ve mal... No se ve mal... Pero las cinemáticas... ¡Ah, sí! Los... Los cinemas se ven medio... ¡Ay! ¿Qué fue lo que lo devastó al juego, no? Yo creo... Bueno... En el 4... Mario Bros. 1... Ok... En el 3er lugar... Definitivamente... Yo creo que Mario Galaxy... Mario Galaxy me sorprendió bastante... La verdad es que yo no... A mí ya me habían dejado de... De interesar juegos... De Mario Bros. Iba a mencionar ahorita... Pero eso te lo voy a mencionar... ¿Cuál? Dije desde tal... ¿Cuál te lo mencionó? Dije... No, he visto un juego de Mario... Que me llamara la atención... Si había buenos juegos... Buenos... Como por ejemplo... Yo jugo... Empieza con 60... Exacto... Ajá... Ese es el cartón... Entonces Mario Super Mario Galaxy... Es un juego que me despertó... La interés de ver los juegos de Mario... Que dije... ¡Ay, güey! Si soy... Soy niña con estos juegos... La verdad... Mario... Mario Galaxy... O Mario Bros. La saga... Me hace recordar que... A un chivo ese niño dentro... Y que me hace recordar a Nintendo con cariño... Sí... Sí... Bueno... Ajá... Este te iba a decir que Nintendo... De alguna manera... Ha hecho buenos... Es una... Saga... Los juegos de Mario... Están evolucionando... Y están ejecutiendo de una manera exquisita... Exquisita... Exactamente... Esa es la palabra... Tiene sus pros y sus contras... Hay juegos de Mario... Como por ejemplo... Para mí... Uno de los feitos... De los peores... Que vas a decir... No, no... ¿Cómo es posible? Mario Maker... No me gusta... Yo sé que para muchos les va a encantar... Pero para menos a mí... No te gusta... Ok... Yo no lo he probado... Este... Bueno... Este es en el número... 3... Super Mario Galaxy... Un juego que me hizo recordar... Que los juegos de Mario... Son increíbles... Y que son bien bonitos... En el número... Definitivamente... Super Mario 64... Uno de los juegos... Que no mames... Yo cuando vi Mario 64... Bueno... Mario Bros... En 3D... Más bien es eso... De ver a Mario en... 3D... De 2D... A 3D... Se me hizo un super putazo... La verdad... Yo vi... Y más porque hay una parte... Donde vuela Mario Bros... A su más... Y el movimiento de la cámara... El movimiento de la cámara... Exactamente... Ver los mundos tridimensionales... O sea... Todo eso... Del 2 del 3D... Yo creo que fue por lo que me sorprendió muchísimo... Y yo creo que... Creo que lo que más impactó... De Mario 64... Yo creo... Que... Que muy pocos dimensiones... Fue el intro... O sea... Ver la cara de Mario en 3D... En 3D... Y que interactuarás con ella... Exactamente... Eso es lo que impactó... Es en el... Ya para terminar... Y en el número... Definitivamente... Definitivamente... De Super Mario Bros 3... Es un juego que lo he terminado miles de veces... Que la verdad... Y lo sigo viendo bien bonito... Para las capacidades del NES... Del Nintendo... Es uno de los juegos... Que si tú tienes un Nintendo... Quieres tener un Nintendo para todos los chavos... No es un Nintendo... Es un juego que debes tener sí o sí... Es un juego que... Conoce a los... Lo conocen y les gustan... A personas que ni siquiera son gamers... Bueno... No se puede considerar... O por lo menos... Gamer de hueso colorado... O sea... Si tú... Si tú haces un streamer... Sí o sí... Tienes jugar Mario Bros 3... A huevo... Algún juego de Mario... Y Super Mario Bros 3... Es un juego que debes de probar... Es un juego chingón... Un juego con una... Una jubilidad chingona... Gráficos chingones... Es una delicia... Creo que... Creo que tienes una cierta... Incongruencia... Porque de tus cinco mejores... No... No estuvo Mario 3D World... Porque no lo he probado... Todo, todo... No lo he jugado... O sea... Si lo probé tantito... Pero no puedo hablar de un juego... Que no haya terminado... Tu segunda incongruencia... Es que me pusiste a Mario... En el segundo... Mario 64... En el tercero... Mario Galaxy... Que jugó... En el cuarto... Mario World... En el quinto... Ahí sí... Si me... Como que... Este dito no leó... Sentí como que me corrompiste el corazón... Porque si... Mario World es un punto ya... En el 4... Puse Mario Bros 1... ¿Y qué opinas de los Yoshi's Island? Son buenos... Pero... Porque jugué nada más... El Yoshi's Island... Jugué el 2... Pero sí terminé el de Yoshi... El que salió para Super Nintendo... Que se me hizo unas gráficas así... Chidísimas... Ahí quedó... Y el de Yoshi's Island... Para 64... Que ya estaba lo del... Este... Silicon Graphics... Y todo eso... Y se ve hermoso... Pero... Son buenos para mí... Ahí está mi top 5... Segunda temporada... Y lo tenemos también... Muy bien... Pues vamos a despedirnos... Chavos... Yo... Yo... Sí... ¿O quieres decir tus 5? Rápido antes de irnos... Y con esto no la quiero cagar... Pero creo que... Voy a... De más al menos... De más al menos... De más al menos... El mejor... Este... Sin lugar a dudas... Mario 3... Mario 3... Mario 2... Mario 2 3... Mario 2 3... Eh... Híjole... No mames wey... No, no, no... Aquí sí me va a doler wey... No sé si decir que es empate... No, no se va a doler... Pues uno es el otro cabrón... Si tú me la pusiste es difícil... Este... Primero Mario 3... Eh... Ok... Va... Siento... Porque siento que le faltaron más... Más... Las vecinas más largas... Lo voy a mandar al 3... Pero en segundo lugar... Mario... Este... Mario... El de Supermision... Mario World... Mario World... Mario World... Es el primer lugar... En tercer lugar... Mario 3D World... Porque siento que las vecinas... Están muy buenas... Pero... Las siento... Las sentí muy cortitas... Ok... Mario 3D World... ¿En qué? Tercer lugar... Tercer lugar... En cuarto lugar... Sin lugar a dudas... Este... Superm... Eh... Mario 64... Ajá... Mario 64... Sin lugar a dudas... Y en quinto lugar... Híjole... No más... No más... Chula... ¿Quién? ¿Quién? ¿No me goes country? ¿Qué? Ah, no... Perdón... No, no... No, perdón... Este... Creo que sí... Mario Bros. 1... Mario Bros. 1 en quinto lugar... No, no puedo hablar de este... Porque no le he jugado... Exactamente... Este... No lo sé... Siento que me llamó más la atención... Mario 3D World... Sí, claro, es válido... Mario Galaxy... Mario 1... Ahí está... Este... Mario Bros. 2... No sé por qué no... No... Como que no cuajó... Es como una especie de... De chico... De los hermanos... Como que el rarito... No es... No es feo... No es malo... Pero... Es el güey que dices... Es el güey... Como que vas a una fiesta y dices... ¿Y este güey quién es? Es el hermano del afición... Ah... No está feo... Pero como que raro... Así de... Ah, chido, güey... Sí, vamos a ver... Saca los pomos, güey... Sí, vamos a ver... Sí... Vámonos, chonito... Vámonos... Vámonos... Porque aquí la... Aquí espantan, dicen... Pues bueno, este fue Mario Galaxy... Super Mario Galaxy del Wii... Del Wii... Del Wii... Muy buen juego... Bueno, dices... Es que mira, estoy hablando que es un buen juego... Desde mi punto de vista... Porque dicen que el boss Mario Galaxy 2... Es aún mejor que el 1... Pero... Sigo... Ya lo probaremos... Ya lo probaremos... Vamos también a probar otros útulos... Pero bueno... Este es Mario Galaxy... Y... Bueno, yo el punto débil que le veo... Es que ya le pusieron sangre... ¿No? Tiene tres... Tres ramitas de sangre... No, desde Mario 64... Miami, queridísimo... Sí... Pero Mario... Bueno, yo no lo distingue... Pero bueno... Ok... Habría que probarlo... Vamos a... Me tendría que convencer... Tú y al Kefren... Me gustaría que me convencieran... En el chat... En todos los videos... De aquí en adelante... Para que un stream de este juego... De Mario Galaxy... Me gustaría... Ok, aquí... Me gustaría... Y... Es que sabes por qué... Y eso sí... Eso sí... Me voy a ver bien puto... Me voy a ver malica... Lo pido de rodillas... Shigeru Miyamoto... Nintendo... Por favor... Por favor... Saquen un Mario 3D World 2... O sea... Soy enamorado... No creo que te guste ya este... Porque como probaste primero Mario 3D World... Es como si es... Mario 3D World 2... No, no... Me refiero a que si probaste... No, no... Por eso te digo... O sea... A punto y a parte... Sí, claro... A mí a lo mejor... Cuando me muestres 3D World... Me va a gustar mucho... Pero si hubiera yo probado primero 3D World... Esta a lo mejor... Me hubiera gustado más o menos... Pero como yo probé... Este y fue primero... Este es el problema logo de las... Cuando no pruebas... Güey... A mí me hubiera gustado más Resident 2... Que Resident 3... Pero como probé el 3... Me gusta más que el 2... Y lo mismo le pasó al Crefen... Con The Legend of Zelda... Si sabes... The Legend of Zelda... Ocarina of Time... Lo consideran el... Bueno, ya no... Ya... Creo que... Brawl of the Wild le quitó lugar... Pero bueno... Antes de Brawl of the Wild... Ocarina of Time... Dice al Crefen... Entonces... Es que a mí me gusta más... Major as Max... Porque jugó primero... Es que yo lo jugué primero... Bueno... Es que al final de cuentas... Son subjetivos... Y de gusto se rompe... Cada quien se casa con su juego... Y también como probaste... Cuando tú pruebas primero... Luego cierto juego... Ya cuando ves el otro... Y dices... Sí, sí, sí... Así pasa... Sí, sí... Cada quien se casa con su juego... Pero bueno... Vámonos... Esto fue Mario Galaxy... Así es... El Nintendo Wii... Exacto... Rúiganlo... No es un mal juego... Pero... Pero... Tú tienes... Cada quien tiene sus personajes... Vámonos... Vale pues... Yo soy el Dracon... Nos vemos a la próxima... Estuvo conmigo... Changuito... Nos vemos... Hasta la próxima... Chávelos... Bye Bye... Y recuerda... Suscribirte... Dale like... Y activar la campanita de notificaciones... Para ver más videos como este... Nos vemos... Hasta la próxima... Y... ¡Felices Juegos!